Chicles Chicles Fusión Nubes de naranja Irresistible Sin azúcar Relleno líquido Chicles Fusión Chicles Fusión Sabor Chocolate Corte Irresistible Sin azúcar Relleno Líquido Chicles Fusión Sabor Paide limón Chicles Fusión Sin azúcar Extravagante Esquisit Centro líquido Chicles Fusión Por su frescura Nadie le dice que no a un chicle ¿Traes chicles?